Los originales, caja para el corazón Los contribuyentes de Nueva Orleans se merecen un jefe de policía, Abby ¿Qué tan inepto es si ninguno de sus oficiales puede ubicar a la mujer que busco? Lo intentamos, es un fantasma Aurora Dumartel es pequeña y es posible que pueda ser algo escurridiza como un malvado grillo Pero no es un fantasma, aún no Pienso que tus hombres podrían esforzarse Creo que tendremos otro desayuno normal para los Michelson Klaus, por favor, libera a esa pobre criatura No me refería a eso Él vivirá, y recordará trabajar mejor Toda esta tortura es necesaria ¿Dónde has estado? Me aseguraba de que los Strix y sus brujas estén enfocados en encontrar a tu loca exnovia ¿Te parece bien? Caballeros, por favor Nuestras cabezas peligran porque perdió lo único que puede matar a un original No es su culpa que Kami estuviera jugueteando con el roble blanco Ni que Aurora hiciera un trato con una de tus brujas Ah, sí, lo es Soy capaz de defenderme solo, gracias Freya Lo que no puedo hacer es un hechizo para encontrar a Aurora Y en eso creo que estamos igual Aurora está encubierta por un hechizo que le puso la bruja que asesinó He trabajado sin parar diariamente Pues no estás trabajando, o sí ¿Qué esperas? Continúa ¿Le hablas así a nuestra otra hermana? Eso es lo que creí Freya ¿Qué hay de la traidora de la que la restricts? Nada, nadie sabe cómo la contactó Aurora Nadie sabe en dónde está Aurora Nuestro aquelarre se enfrentó con el mismo hechizo que Freya ¿Tú aquelarre? Te estás poniendo muy cómodo con los streaks, ¿cierto? Sí, sí, para ayudarte Hay otras noticias de tus nuevos amiguitos que tengas que informarnos Nicklaus ¿Por qué no guardamos las intenciones malévolas para tu ex novia? ¿Vienes a mostrar respeto? Es sencillo hablar bien de Jackson Era un buen hombre Pero es algo macabro, ¿o no? Enterrar su corazón bajo una planta Así Hope tendrá un lugar para visitarlo No quiero que ella olvide lo mucho que la amaba En verdad lamento tu... Pérdida Todos lo sienten Pero eso no lo hace diferente, ¿o sí? Tal vez no He escuchado que el tiempo sana todas las heridas Pero esa no ha sido mi experiencia Me pregunto si mantenerte ocupada Te ayude a distraerte de tus lamentos ¿Tienes algo en mente? Aurora continúa suelta Y sin duda planea una venganza Utilizó a Cami para lastimarme Y temo que lo volverá a hacer Y como Cami está muy vulnerable Me gustaría que tuviera un poco de seguridad ¿No es ese tu trabajo? No Ya no lo es Bien Bien ¿Puedo asumir Que nuestra talentosa hermana Al fin encontró a mi lunática ex Al parecer Tu lunática ex encontró a Freya Entonces haremos que otra bruja La arrastre No es necesario Estoy en el campanario de Freya Bosque de Pino Caje estilo fino Acudid rápido pues O Freya sufrirá un revés ¡Gracias! Gracias La vergüenza La vergüenza